Adrián y Daniel Salazar, Alicia, Raquel Gamarra, Lorenzo Massin, familia Massin-Samer, familia Venturini, Moschen y Brac, Elena y Tomás Arriola, Aurelia y Nelson Arriola, Hilda, José y Carlos Mirad, Carmen Espíndola, Demesio Pereira, familia Benítez, familia Insaurralde, familia Verón, María Gómez, Ricardo Tomasini, familiares difuntos, Raúl Piedrabuena, Gustavo Cracoña, César Tomasin, Agustín Marega y familiares difuntos, Kela y Kelo Cabral, María Victoria Rosaroli, Antonio González, María Ester Miño, Filadelfia Segovia y Carmelo Molina, Germán y María Rosa Morán, Ramón Zista y Rubén Benítez, Dante Cubecino, Maidana Eluterio, Vicente María, Delicio Alarcón, Demetria, Montenegro, Hermelinda y Ramón, Verón Avelino, López, Margarita y Ester, Oscar Cremona, Ayala Luis Oscar, Anastasio González, Seferino Venegas, Benjamín Niemi, Antonio Sotelo, Ramón Añasco, Delia y Santa Ayala, Jorge Acevedo, Mariana Flores, Nani, Sara, Ángel y Raúl Cusit, Pablo Sosa, Luis y Roberto Luque, Rita Tortul, Graciela Turbay, Elda Miam, Agustín Mario Esquivel, Ramona, Alfredo, Luis, Hilario Ojeda, Amelia y Rogelio Betatz, Chiqui de Chesarreta, Celia Petivivas, Mari Sánchez, Antonia y Emilio Merkler, Juana y Raúl Espontón, Clementina y Benicio Rolán, Ana y Jorge Brites, por la tripulación de Lara San Juan, Juan Perluso, por los niños que se le niega el derecho a la vida, María Ide Almirón, Mercedes Regina, Isabel Brolo, Dolphi Yacuzzi, Leopoldo Pailé y familiares difuntos, Ethel Pez y familiares difuntos, Titina Chaer, Nilda Jiguet, Luisa y Pablo Gómez y familiares difuntos, Felisa y León Obregón, Anita y Amanda Insaurraldes y familiares difuntos, Benito y Luisa Musín, Antonio Estafusa, Catalina Perezón, Elena Adolfo Horacio y Gustavo Virili, Damián Niño, Juan Carlos Medina, Petra y Salvador Musín, Francisco Musín, José y Margarita Musín, difuntos familia Musín Estafusa, familia Musín García, Genoveva del Fabro, Estelvina Slater, Iginio Junco, Isidoro Alegre Medina, Silvia Cáceres, Juana y Santiago Estechina, Emilia y Domingo Pícoli y familiares difuntos, Raúl, Pablo y Sara Cubecino, Delfina Vicentín, familia Cubecino, Cacho Rodríguez, Isidoro Alegre Medina, Celia Pez, Ernesto Domingo Cuarín, Evaristo Cuarín, Héctor Jiménez, Laura y Atilio Bolli, familiares difuntos, Musín y Zeferino y familiares difuntos, Carmen Aranda, Antonio Bernardis y familiares difuntos, Manuela y Antonio Tonzar y familiares difuntos, Titi Musín, Eulogio y Florencio Rivero, Gabriel Salazar, Clara, Indalesia, Raquel Romelia y Meregildo Luque, Eleuterio Carlos y Jorge Chávez, Oscar Morales, María Victoria Rosaroli, Adolfo, Beatriz, Glides Cabaz, Guido y Patricia Antonio, Lucía Dargáez, Tona Damado, Kili Chichita Domínguez, Padre Emilio Maidana, Dolores Amarilla, Demetria Alarcón, Deolinda Torres, Eleuterio, Delicio, María Elena y Vicente Maidana, Ricardo y Ricardito Massín, Valentina Aguirre y familiares difuntos, Ricardo Róveres y familiares difuntos, Ester Furlán y Miguel Aguirre y familiares difuntos, Horacio Brites, Dora Insaurralde, Firula Furlán, Tito Aguirre, Modeste y Marcos Musín, Nazario Ovidio, Orlando Delgado, Virginia y Siriaca Silva, María y Juan Batistuta, Olga Sorzón, Nito Ruiz Díaz, Carlos Morel, Genara Zapata, Luciano Oviedo, Anselmo Ramírez y familiares difuntos, Francisca Salazar y Juan Oro López y familiares difuntos, José Salazar, Juan Mora, María Fostier, Sisto Pes, Padre Mario Pantaleo, Adolfo Gonet, Florencia Claudelino y Consuelo Ságer, María y Antonia y Benigno Armendía, difuntos familia Domingo Orena, Ambrosio Obregón, Elena y Bernardo Vicentín, Lorenzo y Marcelo Estemann, Aurelia Cabás, Virginia y Nicolás Fian, Gabriel Barrios y familiares difuntos, Delibol y familiares difuntos, Ernesto Fian y familiares difuntos, Esther Tonzar, Sebastián Orlando Sánchez, Osvaldo Sebastián Quintana, Ramón Sánchez, Petrona y Francisco Virili, Alejandra Lorenza Borelli, Julio Chino Molinari, María y Alberto Ruiz Díaz y familiares difuntos, Domingo Ferreira, Catalina Manza, Siriaca, Ovidio y Estela Vallejos, Analia, Lidia y Hugo Osper, Herminia Fabatieri y familiares difuntos, Oscar Rodríguez, Germán Carlos Fantín, Elsa Mejía, Jorge Corneali, Juan Carlos Sosa, Carlos Antonio Aguirre, Isabel y Teófilo Sosa, Roberto Rolón, Lucía Sánchez, Antonio Vieta, familia Rolón, Carmen y Luis Corneali, Luisa y Lidia Corneali, Marcelino y Rosa Massín, Carmen y Celestino Cornealis, Alcides, Etelvina y Néstor Brach, Juana y Santiago Techina, Humberto, Hugo, Silvio e Ismael Geimonat, Esther Peña, Ana Sosa, Carlitos y Alejandro Cuarín, Julio y Ana Furlan, familia de Antre, Visán y Furlan, Virginia y Nicolás Fian, Gabriel Barrio y familiares difuntos, Delibol y familiares difuntos, Raúl Fian y familiares difuntos, Aurelia Cabaz, Ernesta, Héctor, Elda y Emo Brach, Magalí Bulacio, Laura y Atilio Bol, Bruno Juan Encina, Jorge Aurelio Insaurralde, Virgilia y Seriaca Silva, Ricardo Ábalos, Pedro, Armando, Oscar y Rosa Segovia, Carmen Aranda, Seferino Mussini, Juan Adolfo y Zulma Alarcón, Roli Mussini, Juan Adolfo Alarcón, Justiniana y Eusebia Montiel, Silvio Martinelli, Marcelo Acanso, Hipólita y Rodolfo Márquez y familiares difuntos, Leonor y Juan Bautista Amor y familiares difuntos, Carlos Erenrau, Alfredo Acevedo, Benjamina Gómez, José Crisaldo, José María Martínez, Feliza Gómez, Santiago Acevedo, María Gómez, Atilio Ester y Amado Estreuli, Úrsula y Anastasio Retamoso, Zulma y Carlos Tapón, Oscar Tur, Irma Piccoli, Antonia Tonzar, Merardo y Jorge López, Jacinta Gobi, Ángela Filipón, Januaro López, Francisco y Santa Gobi, Seferina y Tomasa Fernández y familiares difuntos, Bernabé y Rocaranda, Mabel y de Olindo Quintana, Familia Domingorena, Ambrosia Obregón, Gisela Aranda, Eulogio y Florencio Rivero, Alfredo y Brisa Romero, Martín Velasco y familiares difuntos, Cacho Escobar, Luciana y su donante desconocido, Familiar Escobar, Castillo, Coronel y Casco, Carmen Encina, Agustín Escalante, Federico Martín y Juana Brunenberg, Francisco Brunenberg, Matilde La Torra, Ramona Inés, Delfina, María Olimpia y Juan Brunenberg, José Epelde, Paulino García, Andrés Macela, Elvio José y Santina Franzoy, Alberto, Alicia Beatriz y Francisco Estemán, Roberto Estemán, Mercedes Musín, Francisca Ascona, María Juan Enrique y Lilian Molinari, Cosme Juana Héctor y María Medina, Hirdolfo Oriel Gladys y Omar Molinari, Edgardo Héctor y Edgardo Esteban Fiam, Mirta Ojeda, Nélida Antonio y Delma Bosch, Lucio Gil, Rosa González, Hilda y D. Maciel, Rogelio Alarcón, Familia Bosch, Walter Raúl y Luciano Arnaldo Acosta, Francisco Acosta y familiares difuntos, Jacinto Tello y familiares difuntos, Carlos Pilotón, Zardelia Martínez, Antonio Bruno, Valdomera Cabrera, Antonio Tonzar, Manuela Vieta, Francisco Delia y Héctor Massín, Oscar Osvaldo Romero, Víctor Cusit, Ángela Mazaro, José y Norma Fian, Armando y María Díaz, Rosa Batistuta, María de los Ángeles y Ángel Locebe, Nila y Teléfora, Ojeda, Robert Vergé y familiares difuntos, Orlando Fernández, Silvestre y Gisela Aranda, Benjamina y José Crisaldo y familiares difuntos, Teodora Núñez, Antonio Ramos, Luis Alberto Ramírez, Luciano, Luis y Pablo Ramos, Virgilio y Siriaca Silva, Ricardo Ábalos, Pedro, Armando, Oscar y Rosa Segovia, Juan y Antonio Bruno, Carlos Pilotón, Salvador Mera Cabrera, Delia Martínez, Manuel Abieta, Antonio Tónzal, Soledad Álvarez, Leonora Gómez, Antonio Veloso, Joel Mesa, José Domingo Arena y familiares difuntos, familia Benítez, familia Insaurralde, familia Verón, Virginia Tafusa y Carlos Cusit, Ricardo Tomasín, María Gómez, Mario Yacuzzi, Guillermo Vir, Lázaro Yacuzzi, Bartolomea Massín, Eduardo Esteman y familiares difuntos, Mario Rolón y familiares difuntos, Mónica Patricia Bosch, familia Bianchi Quevedo, Omar y Emilce Segovia, Pedro Bianchi y familiares difuntos, Ruperto Quevedo, Agustín Massín, Rosa Anús, Orlando Massín, Amalia Anús, Jerónimo Villalba, Oscar Romero, Cristina Bernachea, Víctor Francisco y Horacio Cusit, Nelson y José Tecina, Luisa y Pedro Tonzar, Leonor y Juan Bautista Mor y familiares difuntos, Hipólita y Rodolfo Márquez y familiares difuntos, Fermín y Pedro Cardoso y familiares difuntos, Justimiana y Eusebio Altamirano y familiares difuntos, Luciano, Horacio y Elvira Estechina, Elilda Tur, Horacio Ábalos, Gladys Salazar, Raúl y José Retamoso, Aidez Saucedo, Rosa Luque, Lucrecia Paola Núñez, Rosa Luque, Marovio Estafusa, Clara y Adolfo Musín, Juan Roberto Vandebelde, Armando Corniali, Adolfo Pividori y familia, Vandebelde, familia Vandebelde, perdón, Abelino Tomasín, Ramonita Vázquez, Marovio Estafusa, Ramón Aranda, Humberto Acosta, Lucio y Abelino Gauna, Francisco y Raúl Junco, Francisco Jacuzzi y familiares difuntos, Jerónimo Vir y familiares difuntos, Dominga Ramúa, Juan Alcides y Mimi Saucedo, Aurelino y Cipriano Morán, Elida Zabil, Isabel Tur, Paulino Horacio Ábalos, José Retamoso, Luisa y Nemesio Jacuzzi, Juana Adolfo y Delia Sorzón, Dominga y Pablo Sereica, Kiko Suasquita, Lito Yusti, familia Bianchi Quevedo, Elida Santos, Roberto Ale y Luque López, Ezequiela y Juan Zárate, Amado Turbay, Teresita Giuliani, Julieta Cian, Graciela Turbay, Federico Cian, familia Grismado, Nilda Martinazo, padre Ángel Tibaldo, René Corniali, Albina Carmelino y Eva Fernández, Narciso Valenzuela, Teléfora y Fermín Alegre, Juan Gómez, Ángela Stechina, Lorenzo y Víctor Nuz, Rufino Alberto, padre Armando y hermana Jacuzzi, Jeremía Jacuzzi, familiares difuntos, Ramón Daniel Rojas, Celestina Ide Barría, Rubén Acosta, Darío Escobar, familia Ramírez, familia Retamoso, Marobio, Estafusa. Por la salud de Karen, Ramonita, Eva, Mabel, Ana, María Ester, María Rosa, Librada, Reinaldo, Ester y todos los enfermos. Bienvenidos hermanos. Esta misa será presidida por el Padre Rolando. No daremos el gesto de la paz y la comunión solo se podrá recibir en la boca. Pedimos a Dios y a la Virgen María la salud para nuestro pueblo y para todos los pueblos afectados por el coronavirus. El Señor es hoy bien claro. Debemos permanecer atentos, en permanente espera de su gloriosa venida. Nos exhorta a la sabiduría, la que desciende de lo alto y que reclama de nosotros una actitud despierta, de vigilancia, esa sabiduría que ha de iluminarnos en nuestra espera de Cristo, que hoy nos llama a ser fieles a la misión que nos ha confiado. Comenzamos esta celebración cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día no redimió. Haz de tu amor dar una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz, por nosotros es de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pedimos la gracia del perdón para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas de ti Tú que no has venido a condenar sino a perdonar Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que perdonas mucho a quien mucho ama Señor ten piedad Señor ten piedad Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amarán Señor Te alabamos Señor te bendecimos Te adoramos te glorificamos Gloria, gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amarán Señor Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha mi oración Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Solo tú eres santo y solo tú el altísimo Por tu santo espíritu en la gloria de Dios Padre Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Oremos Dios todopoderoso y rico en misericordia Aleja de nosotros todos los males Para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo Cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén En este texto vemos en una personificación de la sabiduría Al mismo Dios que está cerca del hombre Que se hace accesible al encuentro con él Esta visión optimista del apóstol Es un verdadero estímulo para la continua construcción de un mundo mejor Escuchamos las lecturas Lectura del libro de la sabiduría La sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo Se deja contemplar fácilmente por los que la aman Y encontrar por los que la buscan Ella se anticipa a darse a conocer a los que la desean El que madruga para buscarla no se fatigará Porque la encontrará sentada a su puerta Meditar en ella es la perfección de la prudencia Y el que se desvela por su causa Pronto quedará libre de inquietudes La sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella Se les aparece con benevolencia en los que son dignos de Dios Se les aparece con benevolencia en los caminos Y les sale al encuentro en todos sus pensamientos Palabra de Dios Ya la vamos Señor A cada invocación respondemos Mi alma tiene sed de ti Señor Mi alma tiene sed de ti Señor Señor tú eres mi Dios Yo te busco ardientemente Mi alma tiene sed de ti Por ti suspira mi carne como tierra sedienta Reseca y sin agua Mi alma tiene sed de ti Señor Sí, yo te contemplé en el santuario Para ver tu poder y tu gloria Porque tu amor vale más que la vida Mis labios te alabarán Mi alma tiene sed de ti Señor Así te bendeciré mientras viva Y alzaré mis manos en tu nombre Mi alma quedará saciada Como un manjar delicioso Y mi boca te alabará con júbilo en los labios Mi alma tiene sed de ti Señor Mientras me acuerdo de ti en mi lecho Y en las horas de la noche medito en ti Veo que has sido mi ayuda Y soy feliz a la sombra de tus alas Mi alma tiene sed de ti Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Tesalónica No queremos hermanos Que vivan en la ignorancia Acerca de los que ya han muerto Para que no estén tristes como los otros Que no tienen esperanza Porque nosotros creemos Que Jesús murió y resucitó De la misma manera Dios llevará con Jesús A los que murieron con él Queremos decirles algo Fundados en la palabra del Señor Los que vivamos Los que quedemos cuando venga el Señor No predeceremos a los que ya hayan muerto Porque a la señal dada por la voz del arcángel Y al toque de trompeta de Dios El mismo Señor descenderá del cielo Entonces, primero resucitarán los que murieron en Cristo Después, nosotros, los que aún vivamos Los que quedemos Seremos llevados con ellos al cielo Sobre las nubes Al encuentro de Cristo Y así permaneceremos con el Señor Para siempre Consuélense mutuamente Con estos pensamientos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Hoy, Jesús insiste en su exhortación A velar y a estar alertas Ya que no conocemos Ni el día Ni la hora En que Él vendrá Cantamos el Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús dijo a sus discípulos Esta parábola El reino de los cielos Será semejante a diez jóvenes Que fueron con sus lámparas Al encuentro del Esposo Cinco de ellas eran necias Y cinco prudentes Las necias tomaron sus lámparas Pero sin proveerse de aceite Mientras que las prudentes Tomaron sus lámparas Y también llenaron de aceite Sus frascos Como el Esposo Se hacía esperar Les entró sueño a todas Y se quedaron dormidas Pero a medianoche Se oyó un grito Ya viene el Esposo Salgan a su encuentro Entonces las jóvenes Se despertaron Y prepararon sus lámparas Las necias Dijeron a las prudentes Podrían darnos Un poco de aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Pero estas Les respondieron No va a alcanzar Para todas Es mejor que vayan A comprarlo al mercado Mientras tanto Llegó el Esposo Las que estaban preparadas Entraron con él En la sala nupcial Y se cerró la puerta Después llegaron Las otras jóvenes Y dijeron Señor Señor Ábrenos Pero él respondió Les aseguro Que no las conozco Estén prevenidos Porque no saben El día Ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buen día A todos Hermanos Comenzamos Este día Domingo Un día Que dedicamos Al Señor Rezando la Eucaristía Trayendo Las intenciones De tantos hermanos Y nos unimos A muchos otros Que nos acompañan A través De las redes sociales Y también De Radio Cuenca Cañera Queremos Pedir a Dios La gracia De la comunión En la fe Más allá De que no podamos Estar todos juntos Como desearíamos Y nos unimos A tantos hermanos Que nos siguen De muchos lados A través De estos medios Que tal vez No tengan Tampoco La posibilidad De participar La Eucaristía En el día domingo El Señor Nos dará Los frutos Que quiera derramar De este encuentro Que realizamos Con Él Aquí delante Del altar Se encuentra La imagen De la Inmaculada Que ya fue Traída De la Capilla San José Nos acompañará A lo largo De todo Este mes Dedicado a María En el que Ella también Irá recorriendo Las distintas Comunidades De nuestra Parroquia Habiendo Iniciado Este mes En su honor Que nos prepara A vivir La fiesta patronal Del 8 de diciembre Así sentados Como están La vamos a invocar Diciéndole Dios te salve Dios te salve Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Inmaculada Ruega Por nosotros Hermanos Somos Invitados En esta Eucaristía A través De los textos Bíblicos Que hemos Escuchado Invitados A renovar Nuestro Sí María Supo Darlo Con Enteresa Nosotros Siempre Debemos Agradar Al Señor Por nuestras Obras Con nuestras Acciones Allí se juega Nuestra salvación Y renovar Nuestro Sí A la fe Recibida Es un compromiso Cotidiano Ya estamos Acercándonos Al fin Del año Litúrgico Por ello Estamos Estos fines De semana Escuchando Algunos Textos Bíblicos Que tienen Un neto Discurso Escatológico La iglesia Usa esta Expresión Para hablar De lo que Será lo Definitivo Cuando vuelva Jesús De nuevo Para juzgar Para el juicio Que esperamos Y la expresión Que escucharemos En abundancia No solo Los fines De semana Sino En las Misas De cada día Es el tema De la Vigilancia Estar Vigilantes Es como Estar Atentos Como aquel Que cuida Algo O que está A la espera De algo Y Jesús Pasa a ser En todo Este discurso Aquel Esposo Mesiánico Que fue Llamado Por el Padre De entre Los muertos Y habiéndole Otorgado La resurrección Nos Da La idea De que Él Ha sellado Con toda La humanidad El amor Vivido Por su Hijo Que es Una expresión De la misericordia Y del amor Que el Padre Nos tiene Por ello En Cristo Encontramos Nuestra redención Porque su obra Fue la que nos Obtuvo El perdón De los pecados Que hizo Jesús Les dijo Claramente A sus amigos Que Iba A venir Al final De los tiempos Es una Promesa Que ciertamente Estamos esperando Que se cumpla Y les aclaró Que la hora El día En que Él vendría No era Conocida Ni por Los ángeles Ni por Él mismo Solo Su Padre Sabía El momento En que Todo lo Conocido Llegará A su fin Mientras Tanto El Evangelio De hoy Termina Con una Expresión De Jesús Muy significativa Estén Prevenidos Porque No saben El día Ni la hora Es La sabiduría Humana La que Tendrá Entonces Es que Guiarnos Hacia Una Comprensión Más Profunda De lo Que Jesús Nos Quiere Decir Bien o Mal Todos Vamos Haciendo La Experiencia De lo Difícil Que es Permanecer Vigilantes Como en Esa Tensión Constante Hacia El Señor Que Viene Por ello El sueño Les llega A todas Las Vírgenes Así Así está Simbolizado Lo que nos Pasa En la Vida Cotidiana Muchas Veces Tironeados Por una Cosa Por la Otra ¿Quién Podría Llegar A Decir Que No Atraviesa Días Donde Se Relaja Un Poco Esta Vivencia En la Espera De lo Definitivo O Tal Vez Prestando Más Atención A Lo Que Es Pasajero Es Parte De La Vida Humana Y Que Necesita También De Nuestra Atención Es Como Que Lo Humano Y Lo Divino Deberían Ir Tan De La Mano Pero No Siempre Lo Logramos Que Se Necesita Entonces Según Jesús El Aceite Que Otros No Te Pueden Dar Un Aceite Que Es El Del Deseo Del Encuentro Con El Señor Aunque Uno No Este Todo El Tiempo Pensando En Ese Encuentro Debe Haber En Cada Uno De Nosotros Como Cristianos Una Espera De Lo Que Vendrá Que Aunque Estamos Cómodo Como Estamos O No Quisiéramos Morirnos Ya Sabemos Que El Momento Llegará Pero También Es el Aceite De La Fe No Solo De Aquel Deseo Del Encuentro Con El Señor La Fe Que Mueve Cada Acción Que Realizamos Hoy En En Varias Ocasiones Jesús Les había Pedido A sus Disípulos Que Sus Obras Que Su Fe Pueda Dar Frutos Y Frutos Que Permanezcan Hasta La Vida Eterna Como Frutos Eternos Por eso Hay que Vigilar Como Que Hay que Poner Continuamente El Aceite En Nuestra Lámpara Hay que Renovar Nuestro Si Al Señor Jesús Que Es Reconocer La Fe Que Nos Donó Y Cultivarla Para Que Esa Fe No Se Apague Por ello En Pequeñas Acciones En Gestos Hasta Cotidianos Como Comprender Las Necesidades De Los Demás Realizar Gestos De Bondad O De Generosidad Para Con Otros Hermanos Tener Gestos De Paciencia De Cercanía Ese Es El Aceite Que Acumulamos Y Que Nadie Puede Hacerlo Por Nosotros Es La Obra Que Se Nos Pide Como Un Testimonio Propio De La Fe Estas Obras Al Final De Nuestra Vida O Están O No Están No Hay Otra Alternativa Es Por Ello Que Aquello Que Se Espera Al Final No Es Como Un Juicio De Castigo Porque No Hiciste Eso Entonces Al Infierno No Es Un Juicio De Castigo Sino Que Aquellos Que Van A Escuchar La Expresión No Las Conozco Es Porque Nunca Tuvieron Nada Que Ver Con Jesús Lo Dejaron De Lado Se Auto Excluyen Así De Simple Es Como Que Al Señor Dejan Nuestras Manos El Juicio Definitivo Muchos Santos De Los Primeros Siglos De La Iglesia Estaban Tan Convencidos De Multitud De Pecados Decían Ellos Porque Es El Testimonio De Nuestra Fe Que Muchas Vez Se Entusiasma Como Por Contagio Vieron El Bien Se Difunde Yo Hago Algo Bueno Y El Otro Se Anima También Hacer Lo Suyo En Su Vida La Gran Pregunta Que Creo No Queremos Escuchar Es Y Si El Señor Nos Llamase Ahora Creo Que Es Mejor Ir Guardando El Aceite Basta Hacer Con Amor Las Cosas Ordinarias La Fe No Nos Pide Grandes Cosas O Cosas Extraordinarias Lo Cotidiano Bien Hecho Es El Testimonio Mejor Que Podemos Dar De Nuestra Fe El Papa Francisco Comentando Una Vez Este Texto Esta Parábola De Las Diez Vírgenes Llegó A Decir La Lámpara Que Tengo Es La Mejor Porque Es Mi Lámpara Es Un Regalo De Dios Hermanos Que Nuestra Fe Nunca Se Apague Sino Todo Lo Contrario Que Pueda También Iluminar A Los Demás Creo En Dios Padre Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y De la Tierra Creo en Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concedido Por obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació Nació Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Elevemos Nuestras Intenciones A Dios A Cada Invocación Respondemos Señor Escucha Nuestra Oración Por La Santa Iglesia Y El Papa Francisco Para Que Siempre Sea La Luz En El Camino De Los Hombres Y El Testimonio De Fidelidad En La Espera De La Segunda Venida Gloriosa De Tu Hijo Oremos Señor Escucha Nuestra Oración Por Nuestro Obispo Ángel José Y Nuestros Sacerdotes Para Que Nos Guíen Siempre En La Lámpara De La Fe Y Del Amor Abandonados Para Que En Cristo Encuentren Un Motivo Para Seguir Esperando Oremos Señor Escucha Nuestra Oración Señor Dios Nuestro Que La Virgen María Que Mereció Llevar En Su Vientre A Jesucristo El Dios Hecho Hombre Te Presente Nuestra Oración Por El Mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Hermanos Este es el momento En que En estas ofrendas Significamos El ofrecimiento De nuestras propias vidas Y de todas nuestras cosas Para que todo quede consagrado A Dios Hacemos la colecta Cantando Te Ofrecemos Señor El Pan Pan De Vida Te Harás Y Así Juntos Podremos Ser Como Hermanos Al Fin Es El Signo De Amor Que Vos Nos Pedís Es Divino Que Aquí Está Para Que Vos Señor Vivas Es Bebida De Luz Para Poder Guiar A Los Hombres Que Hoy Buscar Tu Amistad Con Sincera Humildad Señor Queremos Sofrent Amor Alegría Dolor Y En Nuestra Pequeñez El Cansancio También Dejar A Tus Pies Te Ofrecemos Señor El Pan Pan De Vida Te Harás Y Juntos Podremos Ser Como Hermanos Al Fin Es El Signo De Amor Que Vos Nos Pedís Este Vino Que Aquí Está Para Que Vos Señores Vivas Es 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 Bebida De Luz Para Poder Guiar A Los Hombres Que Hoy Buscar Tu Amistad Usa Tu Amistad En el Momento De Ofrecer El Sacrificio De Toda La Iglesia Oremos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De Tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Mira Con Bondad Este Sacrificio Señor Y Concédenos Alcanzar Los Frutos De La Pasión De Tu Hijo Que Ahora Celebramos Sacramentalmente El Que Vive Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén Que El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Bendecirte Y Darte Gracias Padre Santo Fuente De La Verdad Y De La Vida Porque Nos Has Convocado En Tu Casa En Este Día De Fiesta Hoy Tu Familia Reunida En La Escucha De Tu Palabra Y En La Comunión Del Pan Único Y Partido Celebra El Memorial Del Señor Resucitado Mientras Espera El Domingo Sin Ocaso En El Que La Humanidad Entera Entrará En Tu Descanso Entonces Podremos Contemplar Tu Rostro Y Alabar Para Siempre Tu Misericordia Con Esta Gozosa Esperanza Y Unidos A Los Ángeles Y A Los Santos Cantamos Unánimes El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Su Su Gloria Hosanna En El Cielo Hosanna En Las Alturas Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor Hosanna En El Cielo Hosanna Las Alturas Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor Santo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Difusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Mismo Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Bendita Eucaristía Bendito Señor Adoro Adoro A Tu Cuerpo Que Me Entregaste Por Amor Del Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Bendita Eucaristía Bendito Señor Ya No Soy Yo A Quien Vive Eres Tú Quien Vive Este Es El Misterio De La Fe Anunciamos Tu Muerte Señor Y Proclamamos Tu Resurrección Hasta 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 Vuelvas Así Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y La Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Caristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Reunida Aquí En El Domingo Día En Que Cristo Ha Vencido A La Muerte Y Nos Ha Hecho Partícipes De Su Vida Inmortal Y Con El Papa Francisco Y Nuestro Obispo Ángel José Llévala A Su Perfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Se Durmieron En Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Onnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De los Siglos Amén Decimos La Oración Que Nos Enseñó Jesús Padre Padre Nuestro Que Estás En Cielo Santificado Sea Tu Nombre Ven A Nosotros Tu Reino Háganse Tu Voluntar En la Tierra Como en el Cielo Danos hoy Nuestro Pan De cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden A Los De Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal De La Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es El Reino Tuyo El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Por Cordero De Dios Que Fuiste Involado Por Todos Los Hombres Por Nuestros Pecados Ten Piedad Ten Piedad Ten Piedad Ten Piedad Oh Cordero De Dios Ten Piedad Cordero De Dios Sangre Derramada Por Todos Los Hombres Por Todas Las Faltas Ten Piedad Ten Piedad Ten Piedad Ten Piedad Oh Cordero De Dios Ten Piedad Cordero De Dios Cordero De Dios Cañanza Cordero De Dios Señal De Esperanza Danos La Paz Danos La Paz Danos La Paz Danos La Paz Tu Pueblo Que Pide La Paz Aquí está Jesús El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Los Invitados Al Banquete Del Señor Señor Yo no No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanar Hermanos El El Señor Nos Ha Dicho Hoy Muy Claramente Estén Prevenidos Porque No Saben El Día Ni La Hora Y Precisamente El Mismo Se Nos Ofrece Ahora Para Que Recibiéndolo Sacramentado Sea La Fortaleza De Esta Espera Todos Aquellos Que No Han Podido Acercarse A Recibir A Jesús Sacramentado Pueden Hacer La Comunión Espiritual Rezando La Siguiente Oración Creo Señor Mío Que Estás Realmente Presente En El Santísimo Sacramento Del Altar Te Amo Sobre Todas Las Cosas Y Deseo Ardientemente Recibirte Dentro De Mi Alma Pero No Pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A Mi Corazón Y Como Si Tu Hace Recibido Me Abrazo Y Me Uno Todo A Ti Oh Señor No Permitas Que Me Separe De Ti Amén Tan Cerca De Mí Tan Cerca De Mí Que Hasta Lo Puedo Ven De Y T Ti Te 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 que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí le hablaré sin miedo al oído le contaré las cosas que hay en mí y que sólo a Él me interesará Él es más que un hito para mí tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí mírale a tu lado caminando paseando entre la multitud muchos ciegos son porque no lo ven ciegos de ceguera espiritual tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí rezamos la oración en tiempo de pandemia Señor Jesús, nuestro médico divino ponemos nuestras vidas en tus manos te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales sana a todos los que están enfermos ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en este momento a los enfermos regálanos la gracia de confiar en ti elimina de nuestro corazón el miedo que paraliza te ofrecemos la vida de todos los niños ancianos y personas en situación de riesgo por tu gracia transforma al mal de la enfermedad en momentos de consolación crecimiento en la fe y esperanza nos abandonamos a tu infinito amor que sana, salva y libera Amén Avisos parroquiales lunes 9 17 horas confesiones en capilla Jesús Nazareno Arroyo Ceibal Arroyo Ceibal Este 18 horas misa en capilla Jesús Nazareno en el cuarto día de la novena de preparación a la fiesta patronal martes 10 17 horas confesiones en capilla Jesús Nazareno Arroyo Ceibal Este 18 horas misa en capilla Jesús Nazareno en el quinto día de la novena de preparación a la fiesta patronal 20 horas misa en el templo miércoles 11 10 horas atención sacerdotal del padre Rolando en Arroyo Ceibal 18 horas misa de misión en el mes de María en oratorio Virgen de Itatí acceso a Arroyo Ceibal al centro no habrá misa ni celebración en el templo a las 20 horas jueves 12 8 y 30 horas atención sacerdotal del padre Omar en Villocampo 17 horas confesión en el templo de niños que harán su primera comunión grupo de las catequistas María Acuña y Marcela Van de Velde 18 y 30 horas misa de misión mes de María en Capilla Cristo Rey no habrá misa ni celebración en el templo a las 20 horas viernes 13 8 a 18 horas adoración al Santísimo en el templo 17 horas confesión de niños que harán su primera comunión en Capilla Itatí de Campo Bello 18 y 30 horas misa de misión mes de María en Capilla Virgen de Itatí barrio 8 de octubre 20 horas misa en el templo transmitida por Facebook finalizando con 30 minutos de adoración eucarística sábado 14 16 y 30 horas bautismos 18 horas misa de primera comunión en el templo grupo de la catequista María Acuña 20 horas celebración en Capilla Santa María Goretti Arroyo Ceibal 20 horas misa de primera comunión en el templo grupo de la catequista Marcela Vandebelde transmitida por Facebook también transmitida por Canal 2 cable televisora Villocampo domingo 15 8 horas misa en el templo transmitida por Facebook y por Radio Cuenca Cañera 9 y 30 horas procesión y misa de fiesta patronal en Capilla Jesús Nazareno Arroyo Ceibaleste 18 horas misa de primera comunión en Capilla Virgen de Itatí Campo Bello grupo de la catequista María Pérez 20 horas misa en el templo transmitida por Facebook también transmitida por Canal 2 cable televisora Villocampo 9 Capilla Jesús Nazareno la comunidad de Arroyo Ceibaleste invita al rezo de la novena a las 18 horas la fiesta patronal será el domingo 15 de noviembre novena Capilla Cristo Rey se rezará desde el viernes 13 a las 18.30 horas en la capilla la fiesta patronal será el domingo 22 de noviembre misas compadre bienvenido serán de lunes a viernes a las 18 horas en el templo parroquial comenzando media hora antes con el rezo del Santo Rosario podrán anotarse intenciones misión virtual durante el mes de María el equipo de misión enviará una reflexión por los medios durante el mes de María será de lunes a viernes hasta el viernes 27 de noviembre los que deseen recibirlas por WhatsApp deberán comunicarlo en Secretaría Parroquial habrá una celebración mariana en cada capilla durante este mes con la visita de la Inmaculada inscripción para el primer año de la catequesis familiar desde este martes 10 al viernes 13 de 17 a 19 horas las catequistas estarán recibiendo las inscripciones en el salón parroquial el costo de la misma será de 250 pesos del cuaderno del libro será ¿no es cierto padre? vamos a llamar ahora a José María y Florencia que están dando gracias a Dios por sus 50 años de casados y también a Jorge y Hilda que cumplen hoy 33 años de casados si se pueden acercar si están para recibir la bendición en este momento si hay algún familiar que los haya acompañado también puede venir con ellos para bendecir también a toda la familia queridos hermanos la gracia del Señor se derrama abundantemente sobre aquellos que confían en Él y dejan y abren su corazón para su obra vamos con esta bendición también pedir al Señor la gracia de que bendiga todos los matrimonios de nuestra parroquia para que sean fieles sobre todo a la voluntad del Señor Dios Padre Todopoderoso mira con bondad a estos esposos derrama sobre ellos la abundancia de tu bendición y así como confirmaste con tu sacramento las primicias de su amor ya que en su larga vida matrimonial te agradaron por sus buenas obras reciban también tu bondad y en ellos a toda su familia que tu bendición los acompañe y siga fortaleciendo el amor que un día los unió en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y mientras ustedes como familia se acercan al altar de la Virgen para ofrecer estas flores nos ponemos todos de pie para invocar a nuestra Madre una vez más diciéndole Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y nosotros los saludamos que los cumplas feliz que los cumplas feliz que los cumplas que los cumplas que los cumplas feliz 50 años no es un día, ¿no es cierto? Muy bien, que el Señor siga bendiciendo ese amor Hoy es el día del empleado municipal Quiero saludar a todos, tanto los de aquí de Villocampo Como los de otros distritos que trabajan en sus comunas Que el Señor les dé la fortaleza de ofrecer diariamente con alegría su trabajo Que sabemos que redunda en beneficio de toda la comunidad Que tengan un lindo día Te damos gracias Padre por la Eucaristía que nos ha alimentado Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo Quienes recibimos la fuerza de lo alto Perseveremos fielmente por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Los bendiga Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Hemos celebrado al Señor, pueden irse en paz Demos gracias a Dios Hermanos, debemos estar en permanente vigilancia Para descubrir a Cristo presente en medio nuestro En su palabra, en sus sacramentos, en nuestro hermano Nos despedimos cantando ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor Le ríe el honor, la música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor El santo al igual que el pecador María es esa mujer Que desde siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor En el cariño Que a Dios se enamoró Ave María Purísima Sin pecados conseguidos Muchas gracias Jesús No ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.